Música ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Encuentros, el programa con toda la actualidad de la Iglesia en Valencia. Esta semana seguimos celebrando la Pascua y vamos a empezar recordando las últimas palabras de Jesús justo antes de subir al cielo. Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a toda la creación. Pues bien, hoy, dos mil años después, tenemos aquí a más de 200 valencianos que le han hecho caso a Jesús, que se lo han creído, que se han ido a todos los países del mundo y están anunciando el Evangelio por todas partes, hasta en los lugares más pobres, en el Amazonas, en África, en Asia, en todo el mundo. Unos valencianos que están cumpliendo una misión que en el fondo es de todos los cristianos. Así que esta semana en Encuentros vamos a hablar de los misioneros. Porque el domingo que viene, el 8 de mayo, el Día de la Mare de Déu, de nuestra patrona, celebramos también la campaña Valencia Misionera. Toda Valencia está llamada a ser misionera. También nosotros, también ustedes. Y a lo mejor alguien me dice, pero Samu, ¿cómo voy a ser yo misionero si tengo ya 80 años? Si estoy enfermo, si no me puedo mover de casa. Pues mira, ahí tenemos el ejemplo de Santa Teresita de Lisier, la patrona de las misiones que nunca salió de su convento. Así que cuando no nos queda nada, siempre nos queda Dios, siempre nos queda rezar. Estos días la Iglesia nos invita a eso, a rezar por los misioneros y a colaborar con la misión en la medida de nuestras posibilidades. Pero también les vamos a hablar de otros temas que nos cuenta ya Marta, que está aquí al lado mío, como siempre. Marta, ¿de qué hablamos ahora? Bueno, pues vamos a contaros más temas. También les hablaremos de las últimas novedades de esa peregrinación europea Santiago de Compostela, que reunirá a miles de jóvenes este verano en la capital gallega. Y nos acercaremos también a la catedral para conocer una de las piezas más recientes del tesoro de su museo. Así que si te pareces, Samu, con estos temas y algún otro más que tenemos por ahí, empezamos ya Encuentros. Vamos allá. 220 misioneros valencianos tenemos por todo el mundo. Muchos religiosos, religiosas, familias y también más de una veintena son misioneros propiamente diocesanos, a los que respalda directamente nuestra diócesis en su labor diaria en los países donde están. Precisamente a todos ellos está dedicada la jornada Valencia Misionera, que celebramos el próximo 8 de mayo, coincidiendo con esta festividad de la Virgen de los Desamparados. Y para recordar su dedicación por todo el mundo, en favor de los más necesitados, acercándoles lo más importante, el amor y el mensaje de Cristo. Pues el día 8 es el día de la Virgen de los Desamparados. Entonces, bueno, pues que uno piense, bueno, los misioneros están desamparados en realidad, en el amparo de la Virgen María. Tenemos 220 misioneros valencianos entre familias, religiosos, religiosas, contemplativos incluso, sacerdotes y sanos, y están en realidad en todas partes del mundo. O sea, tenemos en la India, tenemos en África y principalmente en América, donde más tenemos. Estos valencianos que no están solos, sino que están a poder por nosotros y estamos juntos con ellos desde la distancia y gracias a nuestra madre, la Virgen de los Desamparados. ¿Y cómo podemos colaborar con nuestros misioneros? Pues en esta jornada se nos proponen varias formas. En primer lugar, rezando por ellos, por todas las vocaciones misioneras. También ayudándoles en el mantenimiento de su labor de evangelización. Y sobre todo, dando a conocer el inmenso trabajo que realizan, que nuestra sociedad conozca la realidad de esa Iglesia misionera, que sale siempre al encuentro de los demás. La Iglesia, por naturaleza, tiene que ser misionera. Es lo que Jesús dijo, ir al mundo entero y anunciar el Evangelio. Y tenemos que hacerlo todos los cristianos. Claro, no todo el mundo puede irse a un lugar lejano para anunciar el Evangelio, pero sí que podemos hacerlo enviando a algunos. O sea, hay familias misioneras, hay santos de misioneros, hay religiosos, religiosas misioneras, que son de aquí de Valencia y que están por todas partes del mundo anunciando el Evangelio. Valencia Misionera es que nos recuerda esos misioneros, que recemos por ellos, que los tengamos en cuenta, que les ayudemos también con nuestro dinero. Y también la colecta de ese día del domingo será para los misioneros valencianos. Entonces, pues también apoyar ahí, porque todos los sitios, la verdad es que son países pobres, con gente muy pobre, que ellos no pueden aportar nada para la evangelización y tenemos que sostenerlo todos desde aquí nosotros. Incluso para tarea de comer, para colegios, para todo. Por eso, pues hace mucha falta esa colaboración. Y luego además también necesitan que enviemos otros misioneros, porque muchos ya son mayores, la edad media es alta y hace falta que vayan jóvenes, misioneros también allí. Y por supuesto, pues que recemos por ellos, que nos piden nuestras oraciones, porque todo lo que hacen es muy difícil. Entonces hace mucha falta la oración y la gracia de Dios para poder llevar adelante la misión que les hemos encomendado nosotros, enviándolos desde aquí. Por eso, que menos que apoyarles. La misión es imprescindible en la iglesia y la misión es estar en contacto con la gente más vulnerable, más pobre, más rota. Y mi vida es misión, consagrada para que las personas vean a Cristo vivo, que hoy se acerca a los niños, cura las heridas de la muerte, escucha y ama, enseña y confía. Lo que tiene que hacer también los jóvenes es vivir esto, no tener miedo. Hablamos desde la experiencia de cada uno, de nuestra experiencia diaria, de la presencia de Dios en nuestras vidas. Lo importante es la transmisión de esta felicidad que te da, el estar viviendo siempre conforme con lo que Cristo es en tu vida. Pongamos esperanza en nuestra vida y salgamos al encuentro de aquellos pobres que a lo mejor no tienen nada, pero siempre son un punto de referencia para la esperanza. Pues una jornada, la de Valencia Misionera, que este año además coincide con otras dos a nivel nacional. La jornada de oración por las vocaciones y también por las vocaciones nativas. La última de ellas se centra especialmente en la oración y cooperación con los jóvenes que son llamados al sacerdocio o a la vida consagrada en los territorios de misión. Países en los que existen muchas vocaciones, pero donde los recursos de formación son escasos. Por eso podemos prestar nuestra ayuda colaborando en alguna beca de estudios o mediante también, ¿por qué no?, un donativo. Y la oración por las vocaciones, la otra jornada, nos invita a reflexionar sobre la misión que tenemos cada cristiano en la sociedad. Es momento de rezar por todas las vocaciones, la formación de una familia, la consagración, el sacerdocio en nuestra profesión, ¿por qué no también? En definitiva, conocer cuál es nuestro camino y de qué forma queremos vivirlo. De ahí el lema de la jornada, deja tu huella, sé testigo. Con motivo de esta jornada se ha lanzado una campaña nacional de testimonios que reflejan las diferentes formas de vivir una vida de fe. Entre ellos encontramos a algunos valencianos. Vamos a verlo. Hola, somos Carlos y Lucía y vamos a hablar de nuestros padres, Carlos y Chelo, y su testimonio como matrimonio. ¿Qué huella han dejado en mí? La huella que han dejado para mí es básicamente el ejemplo, ¿no? El ejemplo de entrega, de abnegación, el ejemplo de priorizar la familia, de esforzarse por mantenerla unida y de estar alegres. Y ahora, bueno, pues lo puedo aplicar en mi familia. En mi caso, la huella ha sido de amor incondicional. Siempre nos han apoyado en todo momento y también nos han orientado en nuestra fe. Cuando teníamos dudas o cuando estábamos en nuestra parroquia y seguimos estando, ¿no? Tenerles ahí con nosotros sigue siendo a día de hoy, pues, una maravilla poder ir en familia a la iglesia. ¿De qué han sido testigos para mí? Pues, bueno, han sido testigos de ese amor incondicional. Creo que su matrimonio es un matrimonio referente porque ponen a Dios en el centro. En el centro, ya no solamente de ellos dos, sino en el centro de toda la familia. Acogiendo, escuchando, dialogando y siendo, pues, motor de unión de la familia. Para mí, pues, han sido testigos del Evangelio, básicamente, anunciando siempre la buena noticia, compartiendo las penas y las alegrías, llevándolas entre todos y, bueno, acogiendo a todos. Cambiamos de asunto. Este fin de semana comenzarán a instalarse en las calles y plazas de nuestra ciudad las Cruces de Mayo, una tradición impulsada por el concurso que cada año convoca Lorrat Penat junto al Ayuntamiento de Valencia. Cualquier colectivo, parroquia, colegio, comunidad de vecinos, comisión fallera o junta festiva puede participar en este certamen. En él se elaboran representaciones de la cruz, confeccionadas de forma manual, con flores frescas, adornos y ropajes. Es una tradición popular que recuerda a la fiesta litúrgica del hallazgo de la Santa Cruz, que se celebra cada 3 de mayo. Una fiesta que fue promovida por los franciscanos en el siglo XIV. El delegado de Religiosidad Popular de la Diócesis nos cuenta el significado de esta fiesta. Después de la Semana Santa, después de los días pasionales del viernes, sábado, viene la Pascua, viene la primavera, que es el nacimiento del hombre nuevo, donde el cristiano y la religiosidad popular ha expresado esta realidad a través de la cruz. Y terminada la Pascua, la cruz sigue siendo signo del cristiano. Y la piedad popular, la religiosidad, ha visto siempre en la cruz el madero salvador. Y tanto es así que, terminadas las fiestas de Pascua, viendo la nueva primavera que nace en la Iglesia, y no solamente en la Iglesia, sino en la misma naturaleza redimida también por Cristo, aparece la cruz en nuestras calles, donde la cruz no solamente es una realidad visible, sino que es decorada, adornada con flores. Diríamos que es una cruz resucitada, una cruz resucitadora, que nos lleva y nos invita a vivir el significado de la misma en nuestra vida de cristianos. Pues como saben, el pasado lunes celebramos en Valencia la fiesta de San Vicente Ferrer, patrón de la Comunidad Valenciana. La ciudad se vistió de gala para honrar, después de estos dos años de pandemia, a nuestro santo más universal. Vamos a ver un resumen de cómo ha sido toda esta celebración. La Catedral de Valencia acogió la celebración de la Misa de Pontifical en honor a San Vicente Ferrer, patrón de la Comunidad Valenciana, en la que, como es tradición, cada año predica un religioso dominico, con un sermón en lengua valenciana. En esta ocasión fue el dominico Salvador Serralta, de la Comunidad de Santo Domingo de Torrent. En su homilía animó a los fieles a convertirnos y vivir una nueva vida de paz, fraternidad y justicia, y germanor, siguiendo las predicaciones del santo valenciano, con las que pretendía mover las conciencias para cambiar la sociedad a mejor. Durante su predicación, el religioso dominico también reflexionó sobre qué nos diría San Vicente Ferrer si predicara en la actualidad, ya que a pesar de la diferencia de siglos, los pecados que él denunciaba siguen estando presentes en nuestra sociedad. El Padre Vicente, cuando se refería a los vicis que existían en la sociedad, era para demandar que aquellas personas reconeguieran los pecados, demandaran los perdón, los convertir y los santificaran. Y por todo esto, ¿por qué? ¿Por cambiar la sociedad? ¿Por vivir en justicia, en paz, en germanor, que son los signos visibles del Reino de Dios? La Eucaristía estuvo presidida por el obispo auxiliar de Valencia, Javier Salinas, ya que el cardenal Cañizares tuvo que desplazarse a Zaragoza para participar en la misa exequial por el eterno descanso del que fuera su obispo auxiliar en la diócesis de Toledo, Monseñor Joaquín Carmelo Borovia. La jornada en honor a San Vicente Ferrer continuó con la procesión cívica desde el Ayuntamiento hasta la Casa Natal del Santo, que finalizó con una ofrenda floral en la que participaron diferentes entidades vinculadas a San Vicente Ferrer en Valencia, entre ellos, los altares vicentinos. Por la tarde tuvo lugar la solemne procesión general que este año cambió su recorrido por las obras en la Plaza de la Reina. Es tiempo ya de nuestra ronda de noticias que comenzamos dándole las gracias de nuevo por su generosidad con las víctimas de la guerra en Ucrania. Atentos a la cifra. Un millón cien mil euros es el dato actual de las donaciones económicas recogidas en la diócesis de Valencia, un dato que seguro seguirá aumentando gracias a la solidaridad de los valencianos en esta campaña de emergencia. Como ya les veníamos anunciando este fin de semana, niños y jóvenes de nuestra diócesis dejarán huella con sus actuaciones en el Festival de la Canción Vocacional, que se celebrará finalmente en una sola jornada. Será mañana domingo. La jornada dará comienzo a las diez y media e incluirá las actuaciones, la celebración de una eucaristía, la entrega de premios y una comida de fraternidad. Y la pedanía valenciana de Benimamed cuenta con una nueva calle dedicada al sacerdote Joaquín Sancho Alvesa, conocido popularmente como el Padre Botella, por organizar campañas de recogida de botellas. La recaudación que obtenía la destinaba a la construcción de viviendas para familias inmigrantes y sin recursos del barrio. Y con el comienzo de mayo también arrancan las celebraciones en honor a nuestra patrona, la Virgen de los Desamparados, en un año, además, muy especial, en el que se iniciará el año jubilar mariano por el centenario de la coronación de la Madre de Déu. La Basílica de la Virgen acogerá durante todo el mes de mayo misas dedicadas a la Virgen ofrecidas por asociaciones, gremios y familias valencianas. Pues ya con la mirada puesta en la fiesta de la Madre de Déu, ya saben que si quieren estar al día de todo lo que ocurre con la Virgen de los Desamparados, lo que ocurre en nuestra Iglesia Valenciana, en la página web archivalencia.org, aquí lo están viendo, pueden ver cada día los mejores testimonios y también los mejores reportajes. También pueden suscribirse al periódico semanal de la Diócesis a Paraula. Y si quieren volver a ver este programa pueden hacerlo en el canal de YouTube de la Diócesis, suscribiéndose a youtube.com barra archivalencia. Hablamos ahora de la peregrinación europea de jóvenes. Se han ampliado las plazas designadas a nuestra diócesis, a la Diócesis de Valencia, para participar en este encuentro nacional que se celebrará durante el mes de agosto. Las plazas valencianas ya estaban totalmente cubiertas, pero ante la demanda de la participación pues se han ampliado. Así que ya lo sabéis, todos los que todavía no estéis inscritos tenéis tiempo hasta el próximo 20 de mayo. Vamos a recordar algunos de los datos de la peregrinación, Samu. Sí, pues la peregrinación europea de jóvenes tendrá lugar del 28 de julio al 7 de agosto e incluye la realización de un tramo del Camino de Santiago y la participación en el encuentro de jóvenes en la capital gallega. Los valencianos recorreremos cerca de 130 kilómetros de camino desde C. Serán un total de seis etapas de unos 20 kilómetros cada una recorriendo toda la Costa de la Morte. La inscripción cuesta 350 euros, pero incluye comidas, alojamientos, el kit del peregrino, la credencial, el transporte y también los seguros. Pero hay otra opción. Si prefieres, también se ofrece la posibilidad de participar únicamente en lo que es el encuentro de jóvenes, sin realizar ese tramo del Camino de Santiago. Esta opción tiene un coste de 130 euros, solo que el desplazamiento hasta Santiago corre a cuenta de cada uno. Os recordamos, esta edición se organiza bajo el lema Joven, levántate y sé testigo, el apóstol Santiago te espera. Una oportunidad de compartir catequesis, actividades lúdicas o conciertos junto a miles de jóvenes europeos. Creo que la cifra ronda en torno a los 10.000. Ahí estarán seguro. Bueno, precisamente hace tan solo unos días se presentó la página web oficial www.peg22.com que contiene toda la información sobre la peregrinación, materiales gráficos, vídeos, las últimas noticias que van surgiendo, además de información sobre los diferentes caminos de Santiago y sus recorridos. Y también se ha presentado ya la aplicación donde se irán incorporando funciones exclusivas para los jóvenes inscritos. Ya se puede descargar esta aplicación para iPhone y para Android. Vamos a conocer ahora una de las últimas incorporaciones del Museo de la Catedral de Valencia. Se trata de una donación personal de nuestro arzobispo, del Cardenal Cañizares. Un copón realizado de forma artesanal con el arte del damasquinado. Una pieza única del siglo XX que a partir de ahora se puede contemplar en las vitrinas de lo que conocemos como los tesoros de la Catedral. Vamos a verlo. De las últimas piezas que están entrando en el Museo de la Catedral, porque estamos teniendo algunas donaciones, esta es la penúltima. La última todavía no ha llegado físicamente, que es una pintura hermosísima de Santa Bárbara, una tabla del siglo XVII. No la tenemos aún. Esto es una pieza única de una altísima calidad y ha entrado en la Catedral procedente del patrimonio del señor Cardenal Arzobispo que la donó a la Catedral. Estamos muy contentos, naturalmente, de esto. El material básico es hierro dulce, se llama, que es un hierro que tiene muy poca cantidad de carbono. Es dúctil, se puede trabajar fácilmente y es de color claro, pero en el horno se hace negro completamente y hace este efecto del damasquinado de alta calidad, el fondo negro. Esto es una pieza única de una altísima calidad que es un copón, pero está desmontable en tres partes. Hecho por el maestro damasquinador de Toledo, Mariano San Félix, que lleva el escudo del Papa Benedicto, Benedicto XVI. Aquí tenemos pues un símbolo de la Eucaristía, las espigas y las uvas. Aquí tenemos una imagen de un rostro de Jesucristo de lado, coronado de espinas. Y aquí tenemos el anagrama, el símbolo de Jesucristo, montado, las tres letras, JHS, montado sobre una cruz. Consta de tres piezas, una es la base y el mástil, que está muy decorado, profusamente decorado en estilo renacentista. En Toledo, en el damasquinado, distinguen el estilo renacentista y el estilo arábico. La copa, la base y la tapadera son decoradas en estilo renacentista. Todo el dorado que se ve es oro fino de 24 kilates. Está todo trabajado profusamente, muy bien trabajado a mano por el maestro damasquinador. Y luego tiene la pieza central que está hecha en cristal, también con incrustaciones en oro y en esta ocasión ha mezclado el estilo renacentista en los florones de alrededor y el estilo arábigo en el centro. Se puede observar que es completamente distinto. en el relicario del museo pues tenemos algunas reliquias rodeadas de relicarios ricos, pero también tenemos algo de la platería de la catedral, cálices del siglo, sobre todo del siglo XIX y el siglo XX notables y algún otro copontamiento. Y junto a ellos pues hemos puesto esta pieza que siendo del siglo XX pero como es una pieza tan única, tan singular y tan rica y tan bien trabajada pues vale la pena es una pieza de museo con toda calidad. ¡Gracias! ¡Gracias! El Papa Francisco ha realizado un llamamiento especial a todos los gobernantes para que escuchen el grito de paz de toda la humanidad, para que atiendan al deseo fundamental de poner fin a la guerra en Ucrania. El Santo Padre nos invita a seguir orando por las víctimas de este conflicto que tanto dolor y tanto sufrimiento está causando, para que sigan notando esa fuerza de la oración de todos los cristianos y para que nosotros seamos también Artífices de la Paz. Pues con este llamamiento del Papa y de toda la humanidad ante la necesidad de silenciar de una vez las armas y terminar con esta guerra terminamos con nuestro programa de hoy. Recuerden, mañana domingo tenemos una cita con la música en el Festival de la Canción Vocacional. Nosotros estaremos allí para contarles quiénes han sido los ganadores. Se lo contaremos la próxima semana en el que será un fin de semana grande para nuestra diócesis con las celebraciones en honor a nuestra patrona y en el que también como les hemos contado tendremos ocasión de seguir ayudando a nuestros misioneros. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, Samuel Martos. Muchísimas gracias, Marta. A todos nuestros compañeros que hacen posible este programa aquí en La 8 especialmente a Estela Alcalá. Les esperamos a todos ustedes la próxima semana aquí en Encuentros. ¡Gracias!